Hola amigas y amigos. Siento haber tardado en subir esta parte. Es que es muy tardado subir fanfics pero bueno, aquí les traigo la cuarta parte de mi fanfic. Sin nada más que decir comienza video. Era de días Aitama estaba intentando abrir la puerta del edificio ya que no sabía cómo. ¿Qué tal si derribo la puerta? No 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 me metería una gran deuda. ¿Qué estás haciendo? No sabes de las puertas automáticas solo tienes que llamar a nuestro número de habitación. Entonces la puerta se abre. Vámonos. Ya en la sala Saitama llamaría a Aitsuki. ¿Tú otra vez? Hola Saitama-san. Nino solo mira y cierra la puerta. Luego hay chica que como siempre su cuarto estaba todo desordenado. Cinco minutos después. Muy bien ahora comencemos. Yo estudiaré por mi cuenta. Aún sigues aquí. Nino ¿Por qué no bajas a estudiar? Ni muerta. Una amiga del básquetbol no tiene una jugadora así que Yotsuba ¿Por qué no vas tú? Yotsuba solo se quedó pensando. Con lo duro que entrenaron seguro deben estar desesperadas. Entonces Yotsuba se disculparía con Saitama y se va corriendo. Y chica tú no tenías que ir a tu trabajo. Ah se me había olvidado lo siento Saitama. Y Tsuki tú no deberías ir a un lugar más tranquilo para estudiar. Tienes razón. Así es hasta que solo queda Miko. Entonces Nino le decía que le compre el de fresco que se tomó la otra vez. Ya lo compré. Nino revisa la bolsa y ve el de fresco. De fresco de Manchan. ¿Qué tal si estudiamos la eras en Goku? Está bien. ¿Desde cuándo son tan amigos? Eh no sabía que te gustaban los chicos aburridos. Eso es superficial. Ah que tienen de malo los chicos guapos dices que solo importa la belleza interior. Y si así fuera. Eh por eso te vistes tan mal. ¿Crees que esas uñas te quedan bien? Vamos son hermanas llévense bien. Cierto Nino ya vete estorbas. Estorbo. Entonces suena la barriga de Saitama que no había desayunado. ¿Qué tal si hacemos una competencia de cocinas tu ganas? Seguirán estudiando y si yo gano dejarán de estudiar. De acuerdo. Esto ni está bien. Después de la competencia presentan su plato. Tux baby. Omurraise. Provecho. Y prueba el plato de Nino y luego el de Miko. No. Me lo comeré yo. Saitama no le hace caso y procede a probarlo. Hum ambos saben bien. Aquí a Saitama le sabía bien ambos platos porque recordemos que una vez cocino a un Keiji. No puede ser. Y ver que Miku se sonrojo. Das asco. Entonces después Saitama y Miku se pondrían a lavar los platos. Ah caímos en la trama para de Nino. Ibas a contármelo. Eh. Ya basta dime como derrotaste a ese monstruo tú solo y como eres tan fuerte. Esta bien te lo contaré. Saitama le contaría sobre como salvó a un niño de un Keijin. Y como después comenzó su entrenamiento. Y como reencarnó reencarnó en ese mundo con sus recuerdos. Miku no le cree eso de que reencarnó con sus recuerdos. Ya te lo conté tú decides si lo crees o no. Esta bien te creo. Como puedo caerle bien a Nino. Es tu deber descubrirlo. Luego se despide y se va. Ya en la salida. Ah que problema espera porque le conté de mi reencarnación. Bueno supongo que confiaré en ella. Demonios olvide mi libreta. En ese momento las puertas se cierran. Y Saitama procede a llamar a Miku por el comunicador. Olvide mi libreta. Esta bien entra yo me iré a duchar. Ya abriendo la puerta Saitama grita. Pero cuando entra ve a una chica secándose el pelo y con solo una toalla. Miku tan rápido salió de la ducha. Demonios mejor me tapo los ojos. Miku eres tú. Nino. Demonios que hago ya tengo muchos problemas. Con ella será peor si descubre que soy yo. Me puedes pasar mis lentes de contacto. Saitama se pone a buscarlos a gran velocidad pero no los encuentra. En ese momento Nino se levanta. ¿No están? Entonces va hacia Saitama y choca sus pechos con la espalda de este. Demonios no puedo hacerle frente si tan solo tuviera ropa. Entonces Saitama la empuja un poco y sale corriendo. Sigues enojada es culpa de él. Se supone que esta casa es para las 5. No hay lugar para él. Ah tiene prohibido entrar decía esto agitando las manos. Pero su mano choca con la de Pisa y Saitama se da cuenta de que unos libros le iban a caer encima. En ese momento Saitama corre hacia Nino gritando cuidadoro. Abalanzándose y terminarían en una posición muy incomoda. Nino solo dice sonrojada. ¿Quién eres? En ese momento no sabía lo difícil que sería enfrentar a 5 idiotas. Pero también me di cuenta de algo. Que yo también soy un idiota. Un intruso. No. Soy yo solo vine por algo. Por algo. Ah a verme desnuda. Que no. En ese momento aparece Iksuki y les toma una foto. Ya después de esa gran confusión que causó Saitama ya todos estaban reunidos en la sala juzgando a Saitama. Señoría acuso a este señor de acosar a mi clienta. Señor como se declara. Para empezar tengo 18 años y soy inocente. ¿Y qué es esto? Mostrando la foto de Saitama y Nino. Y chica esto es. Señoría. Saitama es inocente tiene cara de monstruo pero es inocente. Es mentira este acosador me atacó dijo que venía por algo a tomarme una foto desnuda. Es mentira el vino a buscar algo que se olvidó tengo la grabación de audio. Como sea me dio desnuda. No hay mucho que ver de todos modos. Puede que en tu caso no pero el mío es diferente. Somos iguales. Cálmense. Cállate y borra esa foto. Iksuki le abalanzó a Ichika triste. Señoría Miku solo lo defiende por su interés amoroso. No es cierto. Si lo que dicen es cierto como llegaron posición. Se abalanzó a mi y me quiso ver desnuda. De abalanzarse hacia Nino. Si pero. Déjame ver la foto. Eres culpable. Saitama harto de escuchar quejas y acusaciones contra él dijo. Ya me harté. Vine a recoger mi libreta y tu Nino deberías agradecerme por haberte salvado. ¿De qué? Le salvaste de los libros ¿verdad? Así es. Ichika y Miku miraron la foto. Y efectivamente se veía los libros tirados junto a ellos. Porque hablan como si ya estuviera resuelto. Dejen de inventar cosas. Mira Nino agradeceme de que no te lastimaste. Además enseñarles no es mi único trabajo. Sino protegerlas también. Pero igual me disculpo así que lo siento. Nino solo salió corriendo. Es su asunto. Creo que es hora irme hasta mañana. Al estar bajando su hermana por un mensaje dijo. Hermanito hoy cenaremos donde curre tu favorito. Ya al salir del edificio Saitama ve a Nino sentada. Esta al verlo solo intentó entrar al edificio pero la puerta ya se había cerrado. Nino regresó a su sitio quejándose. Saitama solo se va. Pero vuelve y se sienta a un lado alejado de Nino. Nino le dice. ¿Qué haces? Ya lo dije en mi papel está protegerlas. Ja como si pudieras. Odias a tus hermanas. Si los odio a todos. Eso es mentira. No es mentira. Las quieres verdad. No hay lugar para mi. Eso es lo que dijiste. Las quieres a las 4 y detestas a un intruso como yo. Crees que me comprendes. ¿Verdad? Nunca lo entenderás. No te imaginas como viví yo. Está mal. Claro no es mi culpa. La culpa es tuya así que escúchame nunca te aceptaré aunque signifique que todas me odien. Nino hasta que hora piensas estar ahí ya regresa. También estás aquí que bueno tengo algo que de. Ya Miku vámonos ya es muy tarde. Pero tengo que hablar con él. Olvídalo. Por esto odio involucrarme tanto con las personas. Se complica todo. Mientras tanto en un edificio. He más y que ese es Aitama se ve débil. Ja será divertido pelear con él. Bueno amigas y amigos por aquí lo dejaremos. Me apoyarían bastante dejando su like y suscribiéndose. También compartiendo. Porque en serio que me cuesta mucho subir cada parte. Sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!